Hola, estamos yendo a esta rija por ahí a... no me voy a estar quitando la cámara como que... WTF ¡Saluda Leo! ¿Que hablas? Hola ¡Uy! El guía, a ver el guía ¿Dónde estamos yendo? Vos vas a seguir guía Ah, yo a seguir guía No, yo tengo la cámara Hace cámara guía entonces Bueno, vamos a seguir a las ferreres No, a las ferreres no Si, vamos a ir a ferreres Hola, yo me llamo Me llamo, tengo 25 años y estoy lleno de carreres japonés ¡Ay no! Entra otra vez usted Otra vez usted ¡Vincensato! Que vivió los animales en el zoológico ¡Vincensato! Se llevó la vida de nuestro locutor Se tiene que contactar a un... a un inmigrante ¡Eh! Eh, para salir de ese inmigrante Se tiene que ir de México Y esto es su hermano, a ver ¡Aaah! ¡Otra flada! No, empleado ¿Dónde está la seguridad? La seguridad está allá atrás ¡Security! ¡Hala! ¡Mi Ceci! ¡Tengo miedo! ¡El guía me da miedo! ¡El guía me da miedo! ¡El guía me da miedo! ¡Yo sigo! Pero esta quiere morir todo Quiero conocerla de verdad Estaba haciendo la simulación de que estaba corriendo ¡Claro! Estaba corriendo Perdimos a un mono Perdimos a... a Jaimito ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Dónde está Jaimito! ¡Jaime! 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 ¡Aca! En este lugar donde Jaime y María Clara Pasó entre medio de toda la gente Con todas las mochilas Teníamos que cruzar corriendo Y dijo ¡Háganle paso a Jaime! ¡No me importa! ¡Jaime! Gire a la izquierda en... 5 metros Creo que hay más de 5 metros Lo reitero ¡Sigue a la derecha a la izquierda en 3 metros! ¡La derecha a la izquierda! ¡La derecha a la izquierda! ¡La derecha a la izquierda! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Ya vayamos! ¡Ya vayamos! Nos llegamos a perder de vueltas Y te juro que te estampo ¡No! ¿Tienes que cruzar? ¡No! Nos llegamos a perder de vueltas Y te pego Y nos terminamos en las paredes Y nos terminamos en las paredes Paredes Juego ¡Fueros! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Por favor! ¡Eso está dado! ¡No vas a seguir escrachado para el video! ¡Supéralo! ¡Está muy bien! ¡Eso está dado! 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 ¡Corre por él! ¡Eso está dado! ¡Je Thanks heart! ¡Eso está dado! ¡Eso está dado! ¡Eso está dado! ¿Tirás en el espejo etarrado? Mirate! ¡Le puso las mochila encima! ¡Sa perdido! ¡Je même! ¡Jaime! ¡La agarrena! Hola, estamos en el JAPONES Estamos descubriendo cosas que no estaban, eso tampoco estaba No, eso no estaba Yo no estaba hablando Me quiero vestir Mira, ahí te puedes bañar, Leo Te detalles la cabeza ¡No, pero hay más mía! La tiene ella Esa pierna tampoco estaba, eh Esa pierna está nueva Esa tiene la bandanera de Dragon Ball Estaba muy bien ¡Corre, acarre! ¡Corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y el edificio no está! ¡Grabálo! ¡No está el edificio! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué dicen no pisar el tepe y los cójaros lo pueden pisar? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias.